Amigos, estoy aquí en su restaurante, Caso de Oro, donde tiene la mejor comida en mariscos y en todo lo que usted quiera. Mire, tenemos siete mares, el Costa Azul, camarones a la cucaracha, tenemos filete de pescado, tenemos lo que usted quiera. Ya lo sabe, nos encontramos aquí en Mesa, Arizona. ¡Los esperamos! Esta y más oportunidades en su programa En Familia con Mayra. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.